¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 269 del manga de My Hero Academia. Así es, un capítulo bastante intenso y por fin, después de muchos capítulos, Shigaraki fue liberado de esa cápsula. Pero ya iremos teorizando sobre lo que ocurrirá, ya que me dejó muy intrigado al respecto. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y el capítulo comienza mostrándonos a una Miruko realmente destruida. La verdad es que sí, la waifu suprema se encuentra con condiciones muy graves. Primeramente ya sabíamos que había perdido un brazo, vemos que un costado lo tiene prácticamente destruido. Además de que también su pierna derecha está parcialmente deshecha. Así que wow, es increíble lo que nos muestran aquí con Miruko. Vemos que se encuentra junto a Endeavor, quien le dice que le va a cauterizar las heridas y que debe soportar el dolor. A lo que Miruko, sin tomar tanto pensamiento, dice que adelante. La verdad es que debemos resaltar que Miruko es una heroína totalmente competente. Ya que se enfoca en un objetivo y hace lo que sea para lograrlo. Sin importarle mucho lo que le llegue a suceder y la verdad es que esto es muy respetable de su parte. Vemos que Endeavor se pone a pensar que no han pasado ni 5 minutos desde que se reportó. Por lo cual debió lidiar con varias de esas cosas por su cuenta. Así es, en 5 minutos Miruko pasó de ser una waifu suprema en su mejor condición a estar prácticamente destruida. Algo sorprendente. La verdad es que el tiempo de Magiro es interesante. Pero si efectivamente Miruko fue capaz de enfrentar a varios gnomos de alta gama al mismo tiempo. Además de asesinar a uno y resistir contra los demás. Además de localizar al doctor Ishigaraki para así impedir que escaparan. Y la verdad es que ha cumplido su objetivo con creces Miruko todo nuestro respeto. Vemos que Endeavor le dice a Miruko que le debe una después de lo de Kyushu. Así que le dice que no muera por favor. Y bueno Endeavor hace referencia a lo que acabamos de ver en el final del anime. Esa pelea de Endeavor. Y aquí bueno obviamente ya está en el manga. Así que si en esa escena Miruko llega a respaldar a Endeavor. Cuando se encontraba frente a Davi. Quien no se no estaba completamente decidido a atacar. Pero gracias a la entrada de Miruko el decidió retirarse. Vemos que posiblemente ahora Endeavor y Miruko ya están a mano. Porque ambos se han salvado el uno al otro. Algo que es muy bueno por su parte. Pero tal vez sea en condiciones un tanto distintas. Posteriormente vemos la aparición del Nomu. Que había logrado escapar a Eraser Head. Y aparece frente al era número uno. Diciéndole que debería ser un poco más divertido. Sorprendiendo completamente a Endeavor. Para después mostrarnos la anterior batalla. Donde podemos ver a Eraser Head y los demás. Enfrentando al resto de Nomus. Y vemos como al parecer Miruko es quien les envió un mensaje. Diciéndoles que Shigaraki está dentro de una cápsula. Y la cápsula probablemente tenga algún dispositivo de activación remota. Esos fenómenos comenzaron a moverse después de alguna clase de señal. Así es esta es toda la información que Miruko pudo obtener de esta situación. Para terminar diciéndoles que no dejen que Shigaraki despierte. Ya que no es un simple villano promedio. Y la verdad es que es bien conocido. Y nos lo han estado repitiendo. Que cuando Shigaraki despierte. Esto se va a descontrolar. Así que deben de temer. Vemos como los tres Nomus restantes están siendo apaleados. Mientras un Nomu se pregunta si su cuerpo aún no despierta por completo. Y la verdad es que esto es muy interesante. Ya que sabemos el enorme poder que poseen los Nomus de alta gama. Pero como sabemos estos Nomus fueron despertados anticipadamente. Por lo cual no tienen su poder al 100%. Teniendo el ejemplo del Nomu que peleó contra Endeavor. Sabemos de las enormes capacidades de ellos. Así que si logran despertarse completamente. También se convertirán en un enorme problema para los héroes. Así que las complicaciones están por todos lados. Pero bueno después pasamos a una de las mejores páginas del manga. La verdad es que esto sencillamente me encantó. También por aquí vean un coloreado que hizo Leash. Y dice no te dejaré usar tus quirks. Hazlo para que no puedan usar el poder que el doctor erróneamente les dio. Viendo algo totalmente sorprendente de parte de Eraserhead. Activando nuevamente su quirks. Ya que sabemos que estando Eraser ahí está bloqueando prácticamente a los tres Nomus. Mientras los demás tienen la oportunidad de acabar con ellos. Mientras tanto nos muestran que el resto de héroes sigue avanzando. Debido a que el plan de Hawks ha salido prácticamente perfecto. Hasta el momento ellos han dominado a los villanos completamente. Y vemos como siguen avanzando para llegar al punto más adelantado. Que es donde se encuentran Eraser y Endeavor actualmente. El mismo Eraser confirma que los refuerzos estarán aquí en pocos segundos. Pero esos pocos segundos podrían ser un problema. Mientras comenta que el Nomu que escapó de su borrado. Probablemente ya esté peleando con Endeavor. Que es de hecho lo que ya vimos anteriormente. Y también dice que ese Nomu se está asegurando de no entrar en su campo de visión. Ya que vimos que realmente tenía habilidades estratégicas. Y estaba tratando de eludir el Queer de Eraser. Algo sorprendente ya que logró descubrirlo. Eraser dice que quisiera perseguirlo para borrar su Queer. Pero entonces tendría que parpadear. Y no puede dejar a los otros tres Nomus ahí. Por lo cual no puede seguir persiguiéndolos. En ese momento le pide a Express. Un héroe que la verdad ni siquiera conocemos. Pero es el héroe de visión Express. Express honestamente no estoy seguro de que Quirk tenga. Y la verdad es que no creo que sea necesario. Porque yo creo que este tipo va a morir próximamente. Y bueno también Present Mix les pide que se adelanten. A lo que un Nomu intenta bloquearlos. Diciendo que eso no será tan fácil. Pero vemos como aparece Crush el héroe del escudo. Lanzando un escudo al más por estilo del Capitán América. Así es sencillamente espectacular. Gracias a esto logra retener al Nomu. Que intentaba bloquear el camino de Express y Mix. Y vemos como Eraser y Present Mix se despiden. Para después mostrarnos una escena del Doctor. Comentando acerca de la situación de Shigaraki. Mencionando que el equipo está destruido. Pero los datos excelentes. Así que deberá despertarlo. Antes de que se pierda más solución del interior. Diciendo que realmente no deseaba. Que se quedara medio desarrollo. Los frutos de mi trabajo con All for One. Ah que desperdicio. Vamos a aclarar un poco. Que es lo que podría significar las palabras de. Las palabras del Doctor. Primeramente dice que si es posible liberarlo en este punto. Que él no quería que fuera así. Ya que esperaba que se estabilizara completamente. Por lo cual a pesar de que no esté estable. Es posible liberarlo en este momento. Pero en este momento se nos está comentando. Que se quedó a medio desarrollo. Aunque no exactamente a la mitad. Porque el último registro que vimos. Era que estaba al 76%. Por lo cual es posible que incluso haya llegado. A un 78 o 80% dependiendo que tanto haya avanzado. Pero bueno vamos a decir. Shigaraki ya se encuentra en un buen nivel. Y yo creo que de todas formas va a ser una demostración espectacular de poder. Para después ver como cuando el Doctor tenía todo preparado para despertarlo. Gritando. Es hora de despertar. A Shigaraki Tomura. Aparece el super grito de Present Mike. Para destruir la cápsula. Y de paso arrojar a todos a su alrededor. Incluyendo a Shigaraki y al mismo Doctor. Una escena que se ve espectacular. La verdad se demuestra el poder de Present Mike. Y por qué acompañó a toda esta situación. Ya que vemos su enorme poder destructivo. Y también vemos que el Doctor realmente no sirve para nada. Normalmente solo está gritando o llorando. Para después mostrarnos una de las escenas más satisfactorias. La verdad es que ya llevaba esperando esto por mucho tiempo. Porque el Doctor no me cae nada bien. Pero primero vemos un flashback de Eraserhead y Present Mike. Platicando antes del combate. Para después también tener un recuerdo de los tres amigos. Mencionando los sueños ingenuos que tenían de niños. Aunque solo eran pesadillas. Y totalmente furioso se dirige hacia el Doctor. De verdad no saben cuánto goce este golpe. Ya que Present Mike le da un golpe directo en la cara. Pero de esos golpes que disfrutas realmente. Y con el objetivo de verificar si realmente era un clon. Nos da esta enorme satisfacción. Yo lo disfruté muchísimo. Diciéndole al Doctor que esto es por hacer llorar a mis amigos. No, realmente esto me encantó. Debo reconocerlo. Enseguida se nos muestra una escena de Chigaraki. Pues después de haberse sido expulsado de la cápsula. Y vemos al héroe express como dije. Que creo que claramente es de los primeros que va a morir. Ya que se fija en Chigaraki y dice que no está respirando. Pero atento que eso no es una clave para decir que haya muerto. Lo siento. Además de confirmar que su corazón se ha detenido. Para ver como el Doctor comienza a mencionar. Que lo puso en estado de suspensión. Para disminuir la carga de la estabilización. Además de que ese contenedor debía acelerar su estabilización. Ayudar a su sistema y resucitarle cuando fuera necesario. Con lágrimas en los ojos. Diciendo que había vivido por el bien de Chigaraki. Y la verdad es que queda un poco claro lo que pasó aquí. Como menciona el Doctor. El objetivo de esta cápsula era estabilizarlo. Después de haberle proporcionado tanto poder. Pero como dije ya estaba alrededor del 80%. Y ahora la situación nada más era. Que no sabían si es posible que lo haya estabilizado. Antes de que fuera destruida la cápsula. Pero como vemos posteriormente. La verdad es que Chigaraki todavía sigue con vida. Pero antes de llegar a esa parte. Podemos ver como el resto de héroes. Que ya habían detenido a los villanos. Comienzan el ataque y llegan a reforzar la situación. A lo que el Nomu al ver todo esto. Dice que se acabó. Así es pobre Nomu. Ya no sabe qué hacer. Menciona que este es el final. Ya que una oleada de héroes llega a destruir al Nomu. Pero como sabemos. Chigaraki está a punto de despertar. Así que ya veremos qué sucede. Vemos que este mismo Nomu. El cual ya cantaba la derrota. Es golpeado en la cabeza. Directamente por Endeavor. Quien posiblemente lo destruye. Ya que tiene especialidad en acabar con los Nomus. Entonces supongo que este Nomu ha caído. Y bueno finalmente ya nos muestran. Ahora sí. La escena de Chigaraki y All for One. Chigaraki despierto. Diciendo el sueño del amo de los demonios. Así es. Al parecer Kimetsu entró un poco en estos capítulos. Pero bueno. Qué es lo que está sucediendo. También nos muestran. De cierta forma. El Tartarus. Donde se encuentra. Prisionero All for One. Bueno aquí hay bastantes teorías interesantes. Primeramente qué es lo que ocurrirá con Chigaraki. A ver. Como yo dije. Yo creo que si va a tener un despertar realmente destructivo. Primero Express. Yo creo que F por Express. Porque ese héroe. Pues es obviamente de relleno. Entonces sería muy bueno que apareciera Chigaraki destruyéndolo. Para después ver la oleada de héroes. Ya que no sabemos exactamente lo que Chigaraki puede hacer. Hay dos opciones. Una Chigaraki demuestra todo su poder destructivo. Acabando con fácilmente todos los héroes. O por lo menos una gran cantidad. Para que los héroes se retiren. Y Chigaraki pueda escapar junto a algunos gnomus. O hay una teoría que me llama la atención. Pero ya no la veo tan viable. Que es que Chigaraki se ha capturado. Y se ha llevado al Tartarus. Y es ahí cuando comience su plan de liberación. Pero bueno habría que ver qué es lo que ocurre en este punto. Aunque yo sí creo que lo más probable es que veamos devastación. Ya que han estado jugando mucho con el despertar de Chigaraki. Y ahora que finalmente lo tenemos afuera de su cápsula. Creo que es momento de demostrar de lo que es capaz. Y realmente me encanta. Como ya habíamos comentado. Yo creo que tendremos un arco del Tartarus próximamente. Y también no creo que All for One simplemente se haya sacrificado. Por querer mucho a su sucesor. Creo que todo esto es parte del plan de All for One. Y que lo vayan a liberar próximamente. También está en sus planes. Así que la amenaza se está haciendo cada vez más grande. Y veremos cómo se desarrolla la historia. Lamentablemente al parecer la próxima semana nuevamente no habrá manga. Ya que viene la Golden Week. Así que al parecer tampoco habrá manga. Qué triste. Hay que esperar dos semanas más para el próximo capítulo del manga. Pero bueno creo que valdrá la pena esperar por este episodio. Y ahora sí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Coméntenme qué creen que ocurra con Chigaraki. Si va a haber destrucción o se dejará capturar. Y bueno no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo estos videos. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.